Hay una buena noticia en cuanto al estado de salud de Ana María, esta turista argentina que se enfermó gravemente en Jamaica porque ella ahora despertó, abrió los ojos y llora porque no puede hablar. Guillermo Baqué, el esposo de esta mujer que se enfermó en Jamaica, relató cómo está ahora su mujer. Ana María ya se despertó y nos reconoció. Además contó que los médicos dijeron que si estaba tres días más allá, no volvía con vida. Baqué se refirió al momento en que Ana María Arroyos despertó, dijo se levantó, pero no se acuerda de absolutamente nada. Le explicamos que estaba en la Argentina, la idea de los médicos era empezar a despertarla de a poco. Ella está peleando por su vida porque el cuadro es crítico, aunque se haya despertado. Los médicos les anticiparon que es una bomba de tiempo ya que está internamente muy afectada. El daño con el que vino al país fue muy grande. Afuera dejaron que pasen los días y cuando llegó a la Argentina estaba peor que al principio. Tenemos mala praxis por los médicos de Kingston, que es la capital jamaiquina. Negligencia y abandono de persona de los médicos del barco. No le dieron la oportunidad de ir a otro lugar a donde la pudieran asistir. Dijo voy a demandar al barco y a los médicos que estaban allí. Allá nos dijeron queremos plata sí o sí y prácticamente no la atendieron. Pero la buena noticia es que se despertó y reconoce a sus seres queridos.